Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Juan López Soto, desde el estudio Alfonso Santisteban de Subterfuge Radio, y esto es Última Generación. ¡A mí la izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Seguir con las piernas! ¡Rápido! 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 ¡Ese ritmo! ¡Rápido! ¡No descuides la guardia! ¡La guardia súbela! ¡Si pierdas el tiempo, te cazarán todas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rápido, rápido! ¡Hilmo el ritmo! ¡Rani,ani! ¡Vale! ¡Tiempo! A mí esto cada día me va menos. ¡Ánimo, muchacho! ¡Aguanta! Si consigues boxear mucho este año, podremos viajar tranquilamente. Junto a un campeón, no existen problemas con la aduana ni con la policía. Hola, Alex. Vete a la duixa y date prisa, Dani. ¿Qué hay? Me he enterado que tenemos un buen asunto entre manos. ¿Quién te lo ha dicho? Tu púgil. Ese no sabe lo que dice. Por si las moscas, iremos al 50% como siempre. No existe ningún asunto. Pero aunque lo hubiese, se acabaron las sociedades. ¡Qué gracioso eres! Te veo como a uno de esos gastes de las películas americanas. Vamos. Y ya nos veremos. Últimamente estamos trayendo personajes más variados al programa. El otro día inaugurábamos la temporada del año con Poli Díaz, el potro de Vallecas. Para mí el Poli ese es un pobrecito. Y bueno, aquí ya ha hablado uno de nuestros invitados. A mi derecha tengo a Iñaki Domínguez, el gran Iñaki Domínguez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, qué maravilla. Qué pedazo de invitado nos has traído hoy, Iñaki. Un honor total estar con una de las grandes estrellas del deporte y también del cine, hay que decirlo, de la historia de España. Dundum Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien. No tanto como Robert Redford, pero muy bien. Nosotros te vemos muy bien. Pues, Dundum, vamos a hacer un repaso a tu vida y nos vas contando un poco todo. Tú eres gato. Tú naciste aquí en el 49 en Madrid. Sí. Cuéntame, ¿cómo era el Madrid de los años 50 cuando tú eras muy pequeño? ¿Cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo que, pues nada, que vivía en la calle en Carabanchel, en aquella aviota, y nada, pues me dedicaba a mis padres y a hacer los casos. No tenía otro remedio, con un año debía ser. Luego ya fui teniendo edad y tenía yo un hermano, Juanjo, y ya empecé a dar disgustos a mi madre. Empecé a robar motos, caí en la cárcel. Y como ya había sido abusador, cuando tenía un combate, la policía me sacaba, hacía el combate y me volvió otra vez a la casa. Y mi hermano pequeño, Juanjo, murió. Eso la madre, a mi madre la mató, la entró, la mató a mi hermano, Juanjo. Y yo en la cárcel y mi hermano, el médico tuvo la culpa, hizo la mala operación, le hizo, se equivocó, y se murió mi hermano, Juanjo. Le tengo allí en mi casa, y ya empezaron lo de las bandas y eso, y eran jefes, nos metían los boys, y las discotecas famosas, en el Joey Lava, en el Pachá, nos metían miles de pesetas en los bolsillos, pues si alguna vez necesitaban que les ayudaban, porque había muchos clubes, que iban muchos gamberros los que daban, nos llamaban y los echábamos a puñetazos, y nos metían mucho dinero en el bolsillo. Éramos los jefes de Madrid, hasta la policía nos tenía un poco de respeto, solamente, solamente, no nos tocó nunca la policía, simplemente por vernos los botines y los campanas y el pelo largo, nos llevaban a sol, ahí a la comisaría. Pero les cae bien, porque me dijo la policía, oye, ¿por qué no montamos un trin y los enseñas a vocear? Y les enseñé a vocear a la policía, y ya pues, ya me dieron esto, esto que lo gane yo, la policía, porque me hice amigo de ellos, y a mí todos los policías me saludaban. Justo nos hablabas de las bandas, y aquí es cuando Iñaki Domínguez se puso en contacto contigo para conseguir coger la parte histórica de todo el Madrid, el comienzo de las bandas, y estaban los ojos negros. Claro, la nuestra, la importante. ¿Por qué se llamaban los ojos negros? ¿De dónde viene el nombre? Porque el Ángel Luis tenía los ojos muy negros. ¿Qué era el líder Ángel Luis? Sí, grande, sí, grande. ¿Qué fue de Ángel Luis? Fue Ángel Luis, le mataron por imbécil. Tuvimos un accidente, el Apache, él y yo, éramos el Apache, Ángel Luis, el Rivilla, el vikingo, y entonces estábamos todos presos. Y yo ya te digo, era gozador y me dejaban, cuando había combate en la federación, hablaba con la policía y me llevaba a la policía y luego me metía. ¿Y por dónde íbamos? Ángel Luis, ¿cómo murió Ángel Luis? Sí, pues Ángel Luis, que era un buenazo y defendía a la gente, nos llamaban siempre unos abusones que hacían cosas y los iban a pegar y nos llamaban, nos metían billetes de miles de pesetas para echarlos. Y entonces entramos en la cárcel todos, el Rivilla, Ángel Luis, el vikingo, el Apache y otros. Y le hicieron una putada, ¿no?, en la cárcel a Ángel Luis. Ángel Luis y una putada, un tal Antonio. Y entonces cuando salimos, salimos y tuvimos un accidente. Y le digo yo, y voy yo a ver la paz, a un paz que teníamos ahí, que íbamos mucho a generar pardiñas que nos trae quedó. Y entonces le digo que tenemos que ir a la revisión médica, jolines, jolines, que tenemos que nos ha dado cita. Dice, no, no, vete tú, vete tú, que yo voy a buscar a este, al cabrón del Antonio. Y yo, bueno, pues, empezó a preguntar por donde le habían dicho que vivía, empezó a preguntar a Plaza Castilla, en todos los quidocos de revistas y periódicos, a las mujeres. Y dio con una mujer que era la madre del Antonio. Y le avisó, y Ángel Luis se quedó así en el coche, sin pilar ni nada. Y como sabía el otro que si lo cogía le mataba a palos, vino, vino y le mató a palos, a tiros, a Ángel Luis. Y luego le tiró, le llevó un coche hasta el hospital y lo dejó en el hospital tirado, ¿no? Sí, lo llevó. Que eso está en la prensa. No me acordaba de eso, el hijo de puta, tuvo sangre fría, que lo metió en el coche y lo llevó al hospital ahí, al hospital que está por debajo de allí. El hospital muy famoso. Octubre, 12 de octubre, yo creo que era, ¿no? 12 de octubre. 12 de octubre. Y le dio una patada y lo dejó allí. Antón, a Iñaki le contabas una historia muy fuerte, que era el tema de Camilo Sesto. ¿Cuál es tu historia con Camilo Sesto? ¿Cómo llegas tú a ser casi guardaespaldas de Camilo Sesto? No, fui guardaespaldas sin querer, guardaespaldas porque él iba a hacer Jesucristo Superstar. Y había tres o cuatro gamberros que se querían colar y se metieron con él. No, 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 ahora vamos nosotros a hacer Jesucristo Superstar. Y entonces, metieron con él, empezaron a pegarle y tal, y subí yo, que me gustaba mucho, y subí yo al S, me iría a palo otra vez, y a mí me duran tres o cuatro, me duraban ese tiempo tres o cuatro, a lo por las piernas me cuesta más. Y dejé allí a los tres o cuatro caos perdidos. ¿Y en la discoteca Boys, le conociste que le disteis una oportunidad en la discoteca Boys, no? Sí, los Boys era... ¿Cómo fue eso? Espera, espera, que también esto... ¿Por dónde iba? Por tres tipos a los que habías pegado a Izzo en el suelo. Y... ¿Pero cuál era? Joder... ¿Les dejaste KO? Sí, que habías defendido a Camilo Sesto, de los maleantes. Me dejé KO, y uno me dio una... con un palo, con una garrota, me dio en la rodilla, y pues tengo una rodilla así. Y entonces, tenía un nombre de Camilo Sesto, y en honor a nosotros, nosotros fuimos los que inventamos la banda de los ojos negros, los botines, el pelo largo y el campana. Y dice, me voy a poner, vamos a poner el grupo, los botines, y puso los... Pero le ayudasteis a tocar, a conseguir conciertos, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Le conseguimos a conseguir el concierto Jesucristo Superstar. Antes eso, pero eso fue antes de Jesucristo Superstar. Pero luego, no, 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 luego le conseguimos que trabajara en discotecas. Eso es, eso es. ¿Y cómo lo conseguisteis? ¿Cómo conseguisteis que tocaste en la discoteca? Porque cuando nos veían, hacían lo que querían. Si no, las discotecas las rompíamos por todos lados. Antes comentabas que estabas en la cárcel y cuando saliste, siempre te gusta contar que te metiste en la legión y eso te cambió la vida. Sí, me cambió todo la legión. La legión, mira, aquí está lo que es. Y esto, y tuve oportunidad de ser policía. La legión te da un cuchillo para cuando te retire que seas policía. Y entonces me dieron el carnet y eran el tiempo. Este era, este era, este era, este era mi coronel Jiménez Enrique. Ya ves, aquí pone, ya lo has visto. Sí, caballero de la legión de honor. Caballero legionario de honor. Qué maravilla. La legión de honor, no, de Dios, la legión de honor. Y por dónde iba, joder, que me iba. ¿Cuándo estabas en la legión? ¿Por qué te cambió la legión la vida? Pues por, me iba por ahí. Y la legión sabía que yo era famoso, pero no tanto. Era cuando había dos canales, el uno y la UHF. Y un día me sentaron, me llamaron. Y yo leí un libro en la cárcel, El dios de la lluvia llora sobre México, que es la historia de Hernán Cortés, que fue un valiente en Sudamérica y murió por ganar, por defender a los españoles. Y me empezaron a hacer preguntas y me dicen, ¿tendrás ídolo o no? Toda la gente estaba llena. Porque me llama el portero de la peluquería, el peluquero, que era un amigo mío, porque me cortaba el pelo siempre. Poteco 20 vestidos legionarios. Y fui a legionario y me empezaron a hacer preguntas. Dice, ¿tendrás ídolo o no? Y digo, sí, tengo tres. Hernán Cortés, Franco y Elvis Presley. ¿Elvis Presley por qué? Porque mi junto se llamaba, tenía yo un coche, vivía muy bien, y nada más que tenía disco de Elvis Presley. Y nada más, lo que más me gustaba es esta. Es no, never, come home, mi chai. Kiss me, my darling, be one tonight. Tomorrow will be too late. Te tendrías que haber dedicado al cante tú, dum-dum. Yo creo que hubieses triunfado con una banda en los 70. Yo no triunfaba, me hacían cantar siempre por el display, la sexta, me gustaba. En el año 70, si no me equivoco, tú te subías por primera vez en Torrejón de Ardoz a luchar con Felipe Prada. ¿Te acuerdas tú de aquel primer combate? Sí, que gané. ¿Cómo lo recuerdas la primera vez que te subes a un río? Era de amateur. Yo hice de amateur, 93 peleas y gané 90. Y de profesional, 160 y gané 130 por cabo, así. Y por eso me pusieron dum-dum, el famoso periodista Julio César de Grecia. Ya te he dicho que las balas las usaban, las pronunciaban en la película de Jay Bond, el 007. Unas balas dum-dum que las ponían, ya llamaban ellos dum-dum, que estaban estiradas en la punta y cuando entraban explotan. Y yo siempre ganaba por cabo. De profesional, dice 160 peleas y gané 140 por cabo, todos cargas. Y cuando subía al río, me tenía tanto miedo que todo el mundo me daba cabezazos para cuando pelaba afuera. Cuando era aquí en Madrid o en un sitio inocente o en un sitio legal, pues ganaba por descalificación. Pero cuando boxeaba, me iba a Barcelona y el boxeador era de allí, le daba un vencedor por cao técnico. Pero perdí muchas peleas. Fue el boxeador que más peleas de los casos que la he ido, según los médicos y fumativos, éramos él y yo. Siempre que boxeábamos juntos, se quedaban cientos de personas sin poder entrar. Yo creo que Iñaki eligió perfectamente la portada de Macarras Interseculares, que yo creo que ya es uno de los libros de culto de... Macarras, sí, Macarras. Y estabas tú ahí en la portada con ese pedazo de coche de la bandera de España. Sí, sí, el Lotus con la bandera de España. Joder, cómo sacó el aire. ¿Cuál es la historia de ese coche? ¿Qué pasó con el Lotus? Y con el Lotus... No lo rompí, lo cambié por un BMW descapitable. ¿Pero cómo lo compraste? ¿Cómo te hiciste con el coche? Pues comprándolo. Pero era un amigo tuyo, ¿no?, que te lo vendió a plazos, me comentaste. A plazos, sí. Uno que vendía coches en Carabanché, que yo vivía en la caída de la Gaviota, en la caída de la Oca, pues me dio la oportunidad de darle a plazos y cuando iba por la mitad me lo dio y yo seguí pagando. ¿Y ese coche era un cochazo que debías ir por Madrid y todo el mundo te miraba? Todo el mundo, mira, mira, cuando iba a Cerebro, a discotecas, a Pachá, me veía, estaba descapitable y me veía todo el coche lleno y colgados del espejo, bragas, sujetadores, con el número de teléfono. Hablando de bragas y sujetadores, tú te echaste muchas novias. Sí, tuve muchas novias famosas también. ¿Alguna famosa que nos puedas decir, si quieres o si quieres? No, no, no. No se puede, no se puede hablar de eso. Una parte que no podemos obviar. Tuve amistad con Marujita Díaz, con Chapiqué y con la diusca, que murió la pobre, que murió la pobre, porque un día voy a buscarla, vivía en Vallecas y me dice el camarero, Pacheco, Pacheco, no la esperes, que ha muerto. Y creo que, no sé, no estoy seguro, pero creo que me dijo que es por la coca o algo, por eso. Pero, ¿fue na diusca o...? Na diusca, que era de Israel. Es que, sí, creo que na diusca ahora está encerrada en un psiquiátrico, ¿no? No, se ha confundido. No, murió, murió. Bueno, pues es que has tenido ahí unas novias, pero sobre todo muy relacionadas con el mundo del cine, porque tú fuiste una verdadera estrella del cine. Sí. O sea, inolvidable ese papel. Hice, sin ser, sin ser, bueno, sin empezar, sin ser profesional del cine, fui el que hizo tres películas que fueron las más destabileras de toda la vida. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es mejor, y yo hice a Roski tercero. Bueno. Hice más el Lobo Negro, que también tuvo mucho éxito. Juventud drogada, ahí todo el cine kinky, total. Juventud drogada, sí. Y bueno, muy fuerte el haber trabajado con Ozores. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? Eh, bueno, hacer, pues hice, yo hice, se le ofrecía una carrasco, y carrasco no quiso. Y yo dije, y digo, yo sí, yo sí, yo he hecho varias películas, porque Garrasco no había hecho nada, y se alegraron, porque Garrasco era muy, muy tímido, muy, era buen tío. Y, joder, se me va la... Ozores, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con Ozores? Mariano Ozores, ¿no? Es el director. Y con Fernando Esteso y Pajares. Pajares también, claro. Y yo hicimos, yo hice a Roski tercero, y eso fue un éxito total. Las películas que más dinero dieron, más taquilleras, que lo ponían en ese tiempo, en los cines de la Gran Vía, ponían el nombre de las películas taquilleras. Y la primera, la Todo el mundo bueno, la segunda, yo hice a Roski tercero, y todas las mías, todas las mías. Que luego, encima, además de tener faceta de actor, tienes faceta de escritor, porque tú escribiste aquel, Mear Sangre, donde había una frase que tú decías, en un combate, le preguntaste a tu entrenador que si la persona con la que te estabas pegando no te debía dinero, porque parecía que te estaba pegando como si te lo debiese. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? Le tengo en casa todavía, Mear Sangre. Eso es lo que, no lo suelto. Porque hicieron muchas fotocopias, y los pusieron a los kioscos, y los kioscos se los llevaron todos los días. Mear Sangre, es que es mi historia auténtica, y es muy buena la historia, ya lo sabéis la historia, y conté no solamente mi historia, sino las cosas de mis amigos, de las bandas y cosas, y eso gustó mucho el libro. Creo que lo van a reeditar, me parece. ¿Lo reeditan? Sí, creo que sí. No me acuerdo ahora el nombre editorial, pero creo que han hablado hoy. Fue un libro impresionante, se acababan, madre mía, todo el mundo, la radio, la televisión, le aconsejo que compre este libro, que ha escrito Don Pacheco y tal, es una historia impresionante, como nadie tiene, nadie tiene, es un, bueno, o sea, me ponían, madre mía. Una historia que también te gusta mucho contar, es lo que te he pasado con Perico Fernández, en el Palacio de los Deportes, que decías que eso era todo, menos boxear, ¿no? ¿Qué fue aquello? Claro, porque éramos muy amigos, entonces el hombre murió por culpa de la mujer, y yo le acompañé, Perico Fernández y yo éramos los mejores en ese momento, y le acompañé a Tailandia, a Bangkok, a pelear con San Susano. San San, San Susano. Y allí ganó o perdió, y aquí ganó o perdió, e hicieron la revancha, ¿no? Y aquí, y aquí, y aquí, ya no, y tuvo un problema con, que evangelista y yo lo llevábamos en el, en el, en el, en la, en la taúl, le hizo, no sé, su mujer una putada, le entró una depresión, y fui yo a verle al hospital, y no conocía a nadie, y nada más que a mí, porque no queríamos mucho, estábamos siempre concentrados, todos en torres los dos, concentrados, para montar un gimnasio allí. Y, 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 Perico tuvo un problema, ganó dinero y tal, no lo dejé, no sé qué pasó con la mujer, que le dio un, un ataque, y soy ahora al hospital. Y, y me dijeron, y fui yo allí a Zaragoza, y no conocía a nadie. Y entro yo, y me sonríe, dice el américo, fíjese, al único que ha conocido, la ha sonreído, la ha conocido a usted, y murió en ese momento. ¿Cuáles eran tus boxeadores favoritos de la historia de España? No tenía boxeadores favoritos de un Pacheco, porque, porque los demás, Perico Fernández era el único que, pero por la amistad, porque los demás boxeadores no tenían mi atracción, ni mi coraje, ni mi mala leche, ni, yo era un, yo era un verdadero boxeador. Carrasco y Velázquez, y esa gente, se tiraban dos o tres o cuatro o cinco asaltos dando vueltas. Y yo desde el primer asalto, pum, 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 pum. Y el nombre que era por lo que me pusieron, dum, dum, el nombre de bala, fue muy acertado. ¿Pero no hay ningún combate que recuerdes en especial con alguno de las personas contra las que luchaste, alguno de los que te acuerdes mucho, que te costase mucho? No, no me costara mucho, por eso, no me costara mucho, ganaba por cada enseguida. Ganaba solamente en Gijón y hicieron una faena. ¿Qué te hicieron? Los cabrones, todos apostaron, hasta el promotor apostó a favor de Gómez Fou, que era el otro, hasta era Gómez Fou. Y entonces, pero la gente apostó a favor mío, y me lo promotó, no, a favor de Gómez Fou, un dineral, un dineral. Le tiré veinte veces, le tiré veinte, veinte veces, y en vez de contarle diez, el árbitro iba y le contaba veinte y se le pagaba. Y entonces, ya llegó el último asalto, le había tirado diez veces, que había pedido por KO, y dieron nulo para no pagar las apuestas el promotor. Si tú no quieres pagar las apuestas, millones de apuestas van a favor. ¿Estaban muy amañados los combates en aquella época? Amañados, según, a mí no me amañaron nunca, porque yo siempre bueseaba, tenía mi entrenador, que era muy bueno, Pampito Rodríguez, y que me preguntaban. ¿Que sí, se amañaban demasiado los combates en aquella época? Otro sí, yo no, yo no, yo no necesitaba amañarlo porque lo ganaba todo con facilidad. ¿Y aquello de subirte con el gorro del legionario a combatir? Eso fue cosa de Franco. ¿Fue cosa de Franco? Sí, es que Perico Fernández y yo nos llamó, nos llamó Franco Alpardo, que vivía en el Pardo, y fuimos. Y su médico, que era don Vicente Gil, don Vicente Gil, era al mismo tiempo el presidente de la Federación Española de Boseo, y murió Franco estando con él. Y me dijo, y le decía, mientras estaba enfermo, le decía, dile al legionario, porque fue legionario, comandante legionario de Melilla. Dile al legionario que cuando suba al rin se ponga el gorrillo legionario, que me cae muy bien ese goceador. Y en defecto, cuando salía del vestuario al rin, hay 30 o 30 metros, 200 legionarios así. Y siempre subía con él, y se lo comunicaban a Franco, y Franco me mandaba por el Vicente Gil, los tregramos, enhorabuena, enhorabuena, sigue así, sigue así, sigue, 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 tratando de elegir o elegir, entonces, no un legionario, legionario no es nada más que soy yo. Y luego, la última vez que te subiste a un rin fue en el 86 con José María Cosano. José María Cosano, le gané yo a ese chico. Le ganaste. ¿Y tú cuándo te subiste al rin? Gané todo, así de 180 perdí 3 o 4, pero porque me daban cabezazos los cabrones, y como goceaba afuera, aprovechaba el abrito y me paraba la pelea, porque me veía un poquito de sangre aquí. ¿Pero tú recuerdas cuando te subiste? A todos los gané, por caos, a todos por caos, no sé qué tenía yo en la mano, por eso me hicieron dum-dum, dum-dum, las balas. ¿Y pero con Cosano tú recuerdas subirte con la conciencia de que era tu último combate? Pues no sé si, creo que sí, que ya estaba retirado, retirado por la pierna. Tuve la pierna y ya lo gané cojeando por la pierna. Y ya no, ya no, ya no podía, pues ya no. ¿Y del 86 hasta aquí, a qué te has dedicado? Que han pasado 35 años, que ha sido de la vida de dum-dum sin el boxeo. Pues, pues estaba en el 86, cuando dije el boxeo yo. ¿86, no? 86. ¿No fuiste portero de, me han dicho a mí de un casino ilegal? ¿Fuiste portero, imagino? Yo trabajé en locales de putas, de cosas de esas, en locales de putas que ganaban mucho dinero, que había, que había, me contrataban porque había muchos gamberros, gamberros, que abusaban de las chicas, le gritaban, robaban en la caja. Y entonces me llamaron y yo repartí la banda, los ojos negros, por todo el que tenían, que era la hostia. Y siempre que no veían a nosotros, se piraban. Entonces tenían un miedo. Eras un capó, tú, de Madrid. Sobre todo Ángel y si a mí no veían juntos, madre mía, se piraban. Y en todos los sitios nos metían billetes de mil pesetas, montones, en los bolsillos. Y antes de terminar te quiero hacer una pregunta que es un poco más profunda, pero ¿tú qué es lo mejor y lo peor que te has llevado del mundo del boxeo? Pues la fama, conocer a mucha gente de Hollywood, como Frank Sinatra, Sean Connery. Mickey Rourke, luego cuéntanos la historia de Mickey Rourke. Mickey Rourke, cuéntanos esa historia. Mickey Rourke, nada, me llama la federación y me dice, vete a Oviedo que viene a boxear Mickey Rourke, que es boxeador. Pero le he puesto un boxeador muy fácil. Entonces yo era muy famoso en América, me sacaban siempre allí en fotos y cosas. Y los más famosos éramos Casus Klein en América y el resto del mundo era yo. Y entonces Mickey Rourke de Rhin me hacía, espérate, que nos vemos luego. Y entonces a Kim Basinger había dicho que era muy guarro, que no iba a trabajar con el mapo y que olía muy mal. Y entonces lo comprobé sudando perdido, ganó por puntos sudando perdido, ni se duchó. Cualquier boxeador, después de la pelea se ducha dos o tres veces porque no veas cómo deje el olor que deja. Y nada, se fue a ducharse, cogió la toalla, se secó un poquito por encima y ya está. Y no, y estuvimos una semana o dos por ahí vacilando y no le vi con el pelo mojado nunca. ¿Y qué es lo peor que te llevas del mundo del boxeo? Lo peor, nada, no tengo nada de peor. De peor injusticia que me han hecho cuando peleaba con el figura de Don Iván de Oceán y eso. Pero no podían conmigo, a todos los ganaba por cabo. ¿Hay alguna historia más que quieras recordarnos? Pues lo más importante es eso, que apostaron dinero contra mí, el promotor, cuando peleé con Gijón, con Gómez Fou, y le tiré mil veces, y cuando le contaba, le contaba, uno, dos, eh, Pacheco, vete para atrás, tres, ¿qué te ha dicho que no te muevas, perdiendo el timo para ser recuperado? Que no te he dicho que no te muevas, que hay cuatro. Pero Pacheco, otra vez está movido, vete ahí. Y entonces dio el nulo y la gente se echó a reír, ¿verdad? Nulo, ladrón, ladrón, y era porque el promotor había acogido todas las apuestas. Y para que no pagara el público el dinero de las apuestas, que era un dineral, una millonada, pues dieron nulo. Piñakito, ¿cómo llegaste a contactar con Dundun? ¿Cómo te lo encuentras después de tantos años? Pues a mí me hablaban de los ojos negros, que yo no conocía para nada, me habló Alberto Garcialís, me habló más gente, ahora no recuerdo los nombres, pero me hablaba mucha gente de los ojos negros. Entonces todos decían que Dundun Pacheco, el famoso boxeador, había sido de los ojos negros. Entonces, esta vez usé Facebook, que sirve muy bien, te pones en tu muro, oye, ¿quién puede conseguirme el número de Dundun Pacheco? Y una amiga me lo consiguió, no sé si a través de la federación, algún amigo de Dundun. Y entonces le llamé, quedé con él en el famoso nuevo llantar, que es el bar donde él para ahí en la zona de Canillas, y le entrevisté ahí. ¿Y por qué elegiste justo la foto esa para darle portada a este pedazo de libro? Hombre, eso para mí fue la hostia, no la portada, porque estaba buscando fotos. Entonces fui a su casa y tenía unas fotos muy interesantes. Tiene otra foto en la que está él preparándose para... O sea, tiene toda una serie de fotos en tu casa, sí, tiene como su archivo personal. Tengo unas fotos con Mickey Rowe, con Andrés Pajares... Muchas fotos, tiene fotos de muchas cosas. Con Alejandro Sanz... Sí, sí, yo las he visto, las tiene en la pared y tal. Pero luego tiene otras que las guarda. Entonces apareció, se cayó, de repente una, que aparecía él encima del coche con el puño y coquestido como Tony Manero y tal. Y yo flipé, que además esa foto está hecha con su cochazo en frente de Carabanchel, que no se ve Carabanchel en la foto, ¿no? Pero es muy interesante, que eso debe ser un artículo que te hicieron, que te llevaron ahí e hicieron una foto, que la idea de la foto me parece cojonuda. Y el fotógrafo, muy bueno también, que tampoco sé quién es el fotógrafo, no he podido saberlo. Yo vivía mis padres, ahí. Cerca de Carabanchel, claro. Sí, en la calle de la Laviota, en la Oca y en la Oca. Eso es. Es que, de hecho, tú naciste en una chabola y os dieron una casa franco, ¿no?, en, digamos, el gobierno en Carabanchel, ¿no? En la Laviota de las Pirámides había muchas chabolas, esas. Y vivía nosotros una, pero empezaron a hacer el Vicente Cadirón y nos dieron un piso a todos, a todos, a mucha gente en la calle, en Carabanchel. De hecho, de los ojos negros, tú eras el único que no vivía en Legazpi, ¿no? No, no vivía en Legazpi. Nosotros, o sea, Ángel Luis y los demás miembros de... Siempre había allí y me quedaba dormir a su casa y siempre, nunca nos separábamos. Y le mataron por filipollas, por nacerle. Tuvimos un accidente y teníamos, le voy a buscar yo, teníamos que ir al médico, a la revisión del médico, que era urgente, porque de eso tengo yo la piedra de todo. Y dice, no, no, vete tú que yo a gustar. Pero es que era Antonio, un tal Antonio le hizo una faena en la cárcel a uno de la banda, Ángel Luis, en que estábamos, estábamos, fue aquello, éramos el Revilla, Vikingo, el Apache, Ángel Luis y yo. Y Revilla eran unos hermanos, ¿no? Los hermanos Revilla. Los hermanos Revilla, sí. Y el Ángel Luis luego le puedes encontrar en hemerotecas, porque aparecen varios líos metidos. El tío tipo tenía una especie de casino, de ambulante, y le habían pillado con eso, le dispararon otra vez enfrente de un local en la calle Londres, luego murió de esa manera, o sea que era un tipo que debía ser un poco conflictivo, ¿no, Ángel Luis? Sí, eran conflictivos y quería aparentar lo suyo, porque nos daban dignidad de dinero por hacer favores. Y entonces, pues, teníamos que ir al médico, y yo tenía, yo sucio, un señor Pardiña, un pal, un pal, un pal, un señor Pardiña, esquina de los Tresqueros, y le dije, venga, vámonos, vámonos. Que no, 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 Veto, tú querías ir a buscar a este hijo de puta, a la Antonia. Y ya te digo, yo, toda la fortuna, que preguntó, que vio con una mujer que llevaba un kiosco, que era la madre de la madre. Y dijo, estando así en el coche, que a lo mejor estoy así y nos matan a las dos. Claro. Y le mató. ¿Y por qué surgieron tantas pandillas en Madrid cuando tú eras chaval? Pues la película de West Side Story. Historia del lado oeste, quiere decir. Sí, sí. Y yo sin ir antes sabía inglés, italiano, francés, porque cada vez que iba a vocear a extranjeros, me pagaban mucho más, porque quería vocear otra vez por dejarme ahí, me pagaban todo, todo, pero con la condición de que voceara allí. Y Francia me quiso hacer nacionalidad francesa. Y la federación llamó y dijo, no, se venga para acá, que es nuestro mejor vocear. Contabas tú una historia con tu coronel y con la ETA, ¿qué pasó exactamente cuando fuiste a Bilbao? ¿Cómo a Bilbao? Cuando fuiste a Bilbao que intentaron matarte, pero tu coronel te salvó, ¿no? ¿No nos has contado esta historia? No, me dijo, no, fui a vocear. Pero, pero fui a vocear, pero no era policía. Y tú dices, entonces, mi coronel, que está bien, te he enseñado, ¿no? Dijo que teníamos derecho a dar un cursillo y si quisiéramos ser policía, autoridad de policía, policía con carne y todo, para más adelante. Pero me cogió el coronel aparte, aparte, porque me quería mucho, y vocello, yo sentía que, sabían que era famoso, pero no tanto. Pero cuando vieron eso de Hernán Cortés Franco y Elvis Presley, ya todos los días saliendo. Y montaron allí un rin y allí, y allí, pues se voceaba con, al que castigaban al escenario que se portaba mal, voceaba conmigo. Eh, Dunduma, aquí siempre cerramos el programa con una canción y yo creo que hay que cerrar con el novio de la muerte, ¿no? Madre mía, nadie en el tercio sabía, quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, mal la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su amor fue mi bandera.